Como quisiera ser niña Como quisiera ser niño otra vez Para darme cuenta tan pequeño soy Para pedirle a mi madre que me arrullara en sus brazos Y me llenara el rostro de besos Como quisiera ser niño otra vez Para ver sin coraje a aquellos que hacen daño Para estar siempre junto con todos mis hermanos Para no hacerle daño a este mundo Cuanto daría quizás la mitad de mi vida Por empezar de nuevo y sin errores Te evitaría las cosas que han hecho tanto daño en mi vida Por eso como quisiera ser niño otra vez Como quisiera ser niño otra vez Para que mis manos fueran tan limpias Porque los niños al mundo no le hacen tanto mal Para hacer feliz a mi madre Como quisiera ser niño otra vez Para ver sin coraje a aquellos que hacen daño Para ser siempre junto con todos mis hermanos Para no hacerle daño a este mundo Cuanto daría quizás la mitad de mi vida Por empezar de nuevo y sin errores Te evitaría las cosas que han hecho tanto daño en mi vida Evitaría las cosas que han hecho tanto daño en mi vida Por eso como quisiera ser niño otra vez Te evitaría las cosas que han hecho tanto daño en mi vida Por eso como quisiera ser niño otra vez Como quisiera ser niño otra vez Como quisiera ser niño otra vez Aplausos P minimum攻ico Y daría la misma con dis beings Betyan o te daban Y daría tu tratar de que no se puede Tiau a mi vida Porque por eso como quisiera eh Fin fin F romanas Era la invitada Gracias por ver el video